Salud compadres ¿Dónde están mis compadres titanes del folclor? ¡Mos quieran! ¡Esa ropita! ¿Y cómo cantamos ahora? En carnaval este visto, hoy chenita Trazado de chotito, pierna leche En carnaval este visto, hoy chenita Trazado de chotito, pierna leche ¡Vamos! Al pasar por mi lado, que bien cerrabas tus ojos al no verme Al pasar por mi lado, que bien cerrabas tus ojos al no verme ¡Oye chenita! Que bien cerrabas tus ojos al no verme ¡Vamos! ¡Oye chenita! Que bien cerrabas tus ojos al no verme ¡Ahí está la sociedad! Titana en el folclor ¡Folclor! 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 ¡Folcilor! ¡Folclor! ¿Dónde está la cerveza, compadres? ¿Dónde está el padrino Ramiro? ¡Folclor! ¡Felicidades! ¡Folclor! ¡Folclor! Sociedad Saludos compadres Hermoso río, huaiché ¿Por qué llevas tantas fieles? ¿Por qué no me llevas a mí? Hermoso río, huaiché ¿Por qué llevas tantas fieles? ¿Por qué no me llevas tantas fieles? Para quitarme la vida Y así, así, olvidarte Para quitarme la vida Y así, así, olvidarte Ay, 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 linda huaiché Y así, así, olvidarte Ay, ay, ay Y así, así, olvidarte Producciones de R&T Calidad total Muchas gracias Sonido creativo Lo máximo Y como zapatea mi compadre Edwin Ahí está mi comadre Jimena Ahí está los padrinos Sale el sol, sigue Sale la luna, sigue tomando ¿Qué será de estos borrados? Están queridos y abandonados Sale el sol, sigue tomando Sale la luna, sigue tomando ¿Qué será de estos borrados? Están queridos y abandonados Si, si, te grita linda Si, si, tú eres mi amor Contigo me van cenando Contigo me dejas al Si, si, te grita linda Si, si, tú eres mi amor Contigo me van cenando Contigo me dejas al Cual el sol, sigue tomando ¿Dónde está el padrino Ramiro? Ahí está, felicidades compadre Ahí está los novios Mi compadre Edwin Y cómo cantamos, a ver Y cómo cantamos ¿Cómo? Sale el sol, sigue tomando Sale la luna, sigue tomando ¿Qué será de estos borrados? Están queridos y abandonados Sale el sol, sigue tomando Sale la luna, sigue tomando ¿Qué será de estos borrados? Están queridos y abandonados Cómo cantamos, titanes de dolor Si, si, te grita linda Si, si, tú eres mi amor Contigo me van cenando Contigo me dejas al Si, si, te grita linda Si, si, tú eres mi amor Contigo me van cenando Contigo me dejas al Contigo me dejas al Este es San Luisito Felicidades compadre Edwin Mi compadre Quimera ¿Dónde está la familia Vargas? La familia Mamani 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 Trabajo Esta rondita Fuerte el aplauso Que vivan los novios Pero antes Compadre Edwin Comadre Jimena Beso 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 Ay, ay, ay Con calma compadre Felicidades, que viva el amor Una composición del año 2020 Letra y música Milquito, Milton Tarky Esta canción Un éxito Suena Dame, dame tu hacha Quiero, quiero tu hacha Dame solo un besito Y negrita de mi amor Dame, dame tu hacha Quiero, quiero tu hacha Dame solo un besito Y negrita de mi amor Y de aquí, voy a Y de aquí, voy a ¿Dónde está Mi compadre de revelación Y de aquí Allá Y de aquí Allá ¿Dónde está mi compadre Titanes? Titanes Titanes performance Muchas gracias Sonido Sonido Creativa Sonido Mi corazón, ¿cómo, cómo partí desde el día que te vi en la liberación? Por esa mirada, por esa boquita, como loco fanático, soy de ti, mi cholita. Por esa mirada, por esa boquita, loco fanático, soy de ti, mi cholita. Dame, dame tu alza, quiero, quiero tu alza, dame solo un besito, mi negrita, de mi amor. Dame, dame tu alza, quiero, quiero tu alza, dame solo un besito, mi negrita, de mi amor. Dame tu alza, mi amor, una composición que nos pertenece, que trae música, mi negrita. Y de aquí, vaya, y de aquí, vaya. Y de aquí, vaya. Y de aquí, vaya. Arriba las cervezas compadre Somos y seremos Pum, pum, del quito Pum, pum, mi corazón Como, como, desde el día que vi En la liberación Pum, pum, mi corazón Como, como, para en mí Desde el día que vi En la liberación Por esa mirada Por esa boquita Loco fanático Soy de ti, mi cholita Por esa mirada Por esa boquita Loco fanático Soy de ti, mi cholita Dame, dame tu alza Quiero, quiero tu alza Dame solo un besito Y me grita de mi amor Dame, dame tu alza Quiero, quiero tu alza Dame solo un besito Y me grita de mi amor Se ganzaron mis compadres de titanes del folclore ¡Titanes, titanes, 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 titanes! ¡Titanes, titanes! Ahí está, ahí está A ver, quiero saber ¿Quién manda en esta noche, compadres? ¡El silbido de los varones! ¡Ay, ay, ay, ay! No pasa nada Dice mis compadres ¡El grito de mis compadres! ¡A ver! ¡Au! Vamos ganando Esta canción Suena Cuando yo me ponera No quiero que llores, amor Si en vida no me valoraste No quiero que llores ¡Ey! 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 ¡Mi comadre Jimena! ¿Dónde están los padrinos? Como cantamos, compadres, titanes de folclón Cuando yo me muera No quiero que llores No quiero que la banda ¡Oh! La mejor humor en la banda Cuando yo me muera No quiero que llores No quiero que la banda ¡Oh! Que mejor humor en la banda Al lado de mi mar Yo descansaré Recuerdos inolvidables Que te llevaré Al lado de mi mar En el reino en la octubre En el reino del sello De que no volveremos a ver Algún día en el más allá Voy a seguir bailando En el reino del sello, titanes de fortor, sociedad ¡Eso! 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 Somos y queremos ¡Pum, pum, mil quitos! Y como canto a mis compadres de la sociedad Cuando yo me muera, no quiero que llore Quiero que la banda no te recuerdo de nada Cuando yo me muera, no quiero que llore Quiero que la banda no te recuerdo de nada En la moda en mi patraca yo descansaré Recon los inolvidables que me llevaré A la moda en mi patraca yo descansaré Recon los inolvidables que me llevaré Sé que nos volveremos a ver Algún día en el más allá Para seguir bailando en el reino de ser Sé que nos volveremos a ver Algún día en el más allá Para seguir bailando en el reino de ser ¡Suscríbete al canal!